El personal de la Guardia Nacional en Yucatán es el primero del país en concluir el segundo módulo de capacitación en lengua de señas mexicana. La capacitación la impartió el personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para garantizar mejor atención a las personas con discapacidad auditiva y ser un Estado con inclusión. La intención del taller es que los agentes asistan en situaciones de tránsito y vialidad a las personas con alguna discapacidad auditiva, comentó la directora general del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Joana Noemí Briseño Asencio. Por otro lado, el personal del Patronato Culture, que labora en el Corchito de Progreso, participa en el cuarto taller de inducción a la comunicación de las personas con discapacidad auditiva, a cargo del personal del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Yucatán, que dirige María Teresa Vázquez Vaqueiro. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.